Todo cambia, la historia cambia, el tiempo cambia, cambia la vida, cuando el pueblo se humilla no hay otra forma, el pueblo tiene que humillarse, ese es el método de Dios, ese es el método que es infalible, que no falla. Cuando el pueblo se humilla delante de Dios hermano, todo cambia, todo, todo es cambiado, todas, todas las tinieblas empiezan a la luz, cuando el pueblo se humilla, si humillar mi pueblo sobre el cual mi rostro es invocado y orar en se convirtiere de su malo camino, yo sanaré su tierra. Ese es el secreto, yo creo que hemos venido en esta mañana, yo siento hacer algo que nunca he hecho hermano, aquí, porque no doblamos nuestra rodilla un momento, todos, ahí donde estamos, los que podemos orar, todos los que han venido, aún vidas nuevas aquí, ¿Por qué no humillamos nuestra vida? Doble su rodilla ahí, aquel altar no alcanzaría, nos ayuda con una melodía ahí el hermano, en el altar no alcanzaría, pero ahí donde está doble su rodilla, comience a clamar, comience a clamar ahí, ahí donde está. Comience a clamar, comience a clamar, y dígale al Señor esta mañana, dobla tu rodilla, todo va a cambiar, todo va a cambiar, todo va a cambiar, todo va a cambiar, todo cambia. Cuando el hombre y la mujer dobla sus rodillas, dígale ahí Señor, te traigo mi vida, te traigo mi vida Señor, aquí está mi vida Señor, órale, órale, que salga de tu corazón, esas palabras, que salgan de lo dentro de tu alma, pídele tú, porque no haces un pacto, aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Ahora el Señor dile, dile, abre tu corazón ahí Señor dile a que está mi vida Haz un pacto con Él que le vas a servir Clama iglesia Clama de tu corazón que salga De tu corazón que salga la voz Ayúdame Te entrego mi vida Te entrego mi vida Ayúdame Señor Ayúdame 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 Clama, clama, clama Que se oiga tu voz Que salga de tu corazón la alabanza Que salga oración de tu corazón, pueblo de Dios ¡El zona de tu tierra! ¡El zona de tu corazón! ¡El zona de tu corazón! ¡El zona de tu corazón! ¡El Corinna! ¡El los ska! Gracias por ver el video. 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 Sana las vidas, sana los hogares, sana Señor, sana Señor el amor. Sana los cuerpos, sana los cuerpos, sana los cuerpos, quita las maldiciones, derrama tu poder Señor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Señor, perdona. Nos ha sanado, nos ha sanado, nos ha perdonado, nos ha limpiado, nos ha dado vida. Gracias por ver el video. Levanten, levante su mano. ¡Sanado, nos ha sanado, nos ha sanado. ¡Sanado, nos ha sanado, nos ha sanado, nos ha sanado. Y ha sanado, nos ha sanado, nos ha sanado. ¡Sanado, nos ha sanado, nos ha sanado, nos ha sanado, nos ha sanado. El espíritu. El espíritu. Me ha sanado, nos ha sanado, nos ha sanado. Me ha sanado, nos ha sanado. El espíritu. El espíritu. El espíritu. Me ha sanado. Me ha sanado, nos ha sanado. Me ha sanado, nos ha sanado, nos ha sanado, nos ha sanado. Me ha sanado. El espíritu está aquí. y ahora ahora dígale el espíritu está aquí me está llamando me está llamando el espíritu está aquí me está llamando el espíritu está aquí me está llamando aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy el espíritu está aquí está el Señor el espíritu está aquí está separando para la obra que tiene en este pueblo y tú estás aquí habla, habla espíritu santo, habla, habla, habla que tu siervo oye, habla, habla, habla Señor separa al que tiene que separar, levanta al que tiene que levantar el espíritu está aquí está separando, está separando, está llevando, está transportando pueblos, naciones, continentes de la tierra sabrán, sabrán, sabrán que aquí hay un pueblo que te ha amado, que te ama, que te ha servido junto a tu alma el espíritu está aquí está llamando, oye la voz, oye la voz del espíritu, no es la voz de un hombre, es la voz de Dios, él te llama, 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 él El Señor está haciendo milagros El Señor está sanando Dile, sáname de esta enfermedad El Señor está tocando El Señor está sanando El Señor está libertando El Señor está libertando Te toca Te toca, te toca Te toca, te toca, te toca Te toca, te toca Te toca, te toca Te toca, te toca Te toca, por ahí, por ahí camina El Santo de Israel Por ahí está el Santo Y Mastalama canta Ahí está el Santo Aquí está el Santo Está caminando, está tocando Está llamando Aleluya Aleluya Tu gloria Tu gloria Ha defendido este lugar Tu gloria está aquí Cuando viene la gloria Cuando está la gloria Agárrate de ella Agárrate de ella ahora Y nada Nada, nada, nada Imposible ¡Aleluya! 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 Alabado su nombre ahí de pie como buen soldado de Cristo esta es una declaración de Dios es una declaración de Dios ¡Ay! ¡Ay! ¡Iglesia del Señor! ¡Iglesia del Señor! ¡Iglesia del Señor! ¡Iglesia del Señor! no perdáis vuestra esperanza vuestra confianza no perdáis vuestra confianza no estamos aquí por un hombre estamos por el Señor que tiene grande ganador en la casa de mi padre muchas moradas porque os es necesario la paciencia iglesia del Señor para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará más el justo el justo o la fe vivirá el justo o la fe vivirá y si retrocediere no alegrará mi alma todos leemos ahora pero nosotros ¡Léalo! ¡Pero nosotros! no somos de los que retrocedemos para perdición sino de los que tienen fe para preservación de las almas levante su mano dígale gracias levante su mano levante su mano levante su mano levante su mano levante levante ahí ahora todos ya estamos este es el final ya hemos llegado hemos llegado al final un día llegaremos allá al final al cielo un día entraremos por esa puerta levante su mano levante su mano gloria a la iglesia gloria a Dios estamos ensayando gloria a Dios 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 todo junto gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios está cayendo un fuego está cayendo una llama está llenando por la molla de la cabeza hasta la planta de los pies está llenando habla lengua recibe poder recibe la unción aquí hay fuego se ha llenado se ha llenado este recinto de fuego recibe habla lengua prometiza declara Cristo viene aleluya 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 abrace a su hermana, abrace ahí siente el poder, siente el fuego siente la llama del Espíritu Santo que está tocando está llenando los vasos llena, llena, llena llena, 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 llena llena el fuego de Dios Cristo viene Cristo Cristo viene gloria amén cuando dan gloria a Dios Dios nos ha bendecido nos ha bendecido nos ha bendecido o cuando lo ha bendecido vamos a volver al monte hermano vamos a volver de aquí al otro mes vamos a volver vamos a volver aquí le esperaremos al Señor aquí le esperaremos orando ayunando amén amén